Hola, mi nombre es Isabela Carolina Gastero Umbiedas. Mi maestra se llama Esther García, empecé en el programa de administración musical en el nivel secundario al principio antes de la ESU y estoy trabajando desde casa para seguir avanzando y voy a estar tocando el examen de viola. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Elie Joana Corral Hernández, toco viola en el nivel intermedio, mi maestra es Esther García y voy a tocar la escala de Rey Mayor y la obra de Bruder Jacob como estrellita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!